Me siento muy contento de representar un torneo internacional con Atlas. Va a ser muy lindo ver a toda la gente allá en Estados Unidos y bueno, vamos a dejar todo por estos colores. Mi mejor recuerdo es conocer los diferentes estados de Estados Unidos y bueno, también conocimos Canadá y bueno, visitar diferentes partes. Va a estar muy lindo representar a la academia allá en Estados Unidos, va a ser un reto muy importante y nos vamos a medir al 2x2 con equipos allá, contra el Inter de Miami, porque ahí está Messi. Bueno, los invitamos a toda mi gente de Estados Unidos a participar ahí en los partidos del Ipsic.